Ok, de aquí de armadura tengo... Oh, tengo toda la armadura, genial. Tengo toda la armadura. Hago el puente. Es que yo creo que... Yo creo que ustedes lo quieren ver, ¿verdad? ¿Quieren ver el cubo el pro? Aquí está el cubo el pro. Aquí está el cubo el pro. Sí. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos de vuelta. Así es, otra vez estamos en el servidor de Hypixel. ¿Por qué? Pues porque me encanta, ¿sabes? Así que nada, chicos. Vamos con la primera partida así, de golpe, ¿sabes? ¿Para qué explicar más? No. No, no, no. Vamos a la primera partida y empezamos con el video. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en este mapa que no sé cuál es. O sea, no tengo ni idea, ¿sabes? Acabo de volver para jugar y pues tampoco es de que me haya acordado de todos los nombres de los mapas. Aparte que no me lo sabía, pues tampoco. Oye, 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 oye. ¿Soy yo o los cofres los acaban de poner de Navidad? ¿O también ayer estaban? Que diga, Antier. No, no. Según yo, no. Bueno, ¿quién sabe? Según yo, no. No sé. Ustedes díganme en los comentarios si soy un loco. Si soy un loco significa que sí estaban hace ya tiempo. Así que nada, compañeros. Vamos a... Mira, ¿qué les parece si hago algo aquí? Vamos a hacer así y... ¡A huevo! ¡A huevo! Soy el perro de todo Hypixel. Por favor, ¿quién me va a ganar? Nadie. O sea, nadie me gana. O sea, todo esto que estoy diciendo lo digo de puro chiste. Eh, por aquellos que piensan que yo... que digo las cosas de verdad, pues no. Todas esas cosas son de mero chiste. Y mira... A ver, espérate. Quiero uno de estos. ¡Oh, sí! Tengo un Blaze. ¡Hola, crack! Te vas a ir al carajo, ¿verdad? Te vas a ir al carajo. Órale. Tomar viento, compañero. Eh, me falta armadura, sí, ¿verdad? Aquí la tengo y aquí la tengo. A ver, esto aquí, aquí. Velocidad. Órale. Ahora sí soy el más veloz de todo el Hypixel, ¿sabes? ¡Crack! Órale. Tomar viento. ¡WTF! Lo envío al carajo, ¿sabes? ¡GG! A ver, a ver, espérate, espérate. Tiene cosas que me interesen. Nada más necesito lo que viene siendo una pechera de diamante, por favor. Si alguien me la podría facilitar, pues sería la mejor opción. Aquí hay cofres, ¿verdad? Sí. ¡Hostia, chaval! ¡No! ¡No! Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! Yo sé que te vas a morir. ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Manzana, manzana, 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 por favor! ¡Manzana! Bueno, velocidad también. ¡Ole! A ver, ¿quién quiere venir? ¿Cuántas kills llevo? ¡Tres! Es que, por favor, si aquí el que mata soy yo, soy cubo, por favor. Compañeros, ¿cuántos faltan? Jugadores restantes... ¡Oh! Nada más falta uno. ¿Lo escuché? ¿Se me figuró? A ver, espérate. ¿Opciones? ¿Dónde se le sube el volumen a esto? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Así! ¡Oh! Creo que vi su nick, creo que vi su nick. ¡No! ¡No, no está, no está! Ok. Pecher... ¡Oh! Compañeros, que tengo una pechera aquí y no me la había puesto. A ver, a ver, a ver. Un cubo de agua. Mira, mira. Epic water drop forever. Wash and, wash and, eh. Wash and, wash and, wash and. Déjame me acomodo de esto. A que me hago la del rich. A que me hago la del rich. A ver. A ver, la del rich es tirar el balde de agua. Y... Hacer un water drop. Pero lo tengo que cachar en el aire. A huevo que sí, a huevo que sí. Mira, espérense, espérense. ¿Cómo se hace esto? ¿Para arriba? ¿Sí, no? Yo creo que sí. A ver. Es que me voy a matar. Me voy a matar, yo lo sé. Pero tengo armadura de diamante y soy el más crack, por favor. No me voy a matar. A ver. Ahí, lo tiro. Y me tiro yo. A medio corazón. Mira, mira. ¿Y cómo estás tú? Te... Ay, no. Creo que me salió un poquito mal, ¿verdad? A que hago otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. A huevo que sí. Me tiene que salir, me tiene que salir. Y ahora sí, sí, sí. Si no me sale, me voy a morir. Pero yo sé que me va a salir. O sea, obviamente me va a salir, compañeros. ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! Me dio un susto del carajo. ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡Gi-Gi! 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 Pero bueno, compañeros, no sé cómo carajos lo dicen. No, no, no me pregunten. O sea, me dio un susto bastante interesante en donde, joder, que se traba esta cosa y no me deja jugar tranquilo. Así que... Oh, este mapa no me acordaba, ¿eh? No me acordaba de este mapa. O ya lo jugué. Es que ya ni sé qué onda, ¿eh? Ya ni sé qué onda con mi vida. Esto aquí, aquí y... Esto es velocidad. No, es veneno. Es veneno, cubo, por favor. ¿Cómo vas a confundir veneno con velocidad? Así que al carajo. Tomar viento. ¡No! Ok, chicos. Ustedes no tomen en cuenta lo que acaba de pasar en la partida anterior. Por favor, no acaba de pasar. Fue una ilusión óptica. Sí. Fue una ilusión óptica. Si devuelven el video, eso realmente no pasó, ¿eh? No, claro que no. ¿Cómo voy a caer, por favor? Por favor, si soy cubo. Si soy cubo. ¿Cómo voy a caer? No, no, no. Please, please. Ay, espérate, espérate que no. No me sale. ¿Cómo puedo salir por aquí? Aquí, ¿verdad? Así y... Miren. Esto, esto es cubo. Esto es cubo. Washing, 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 Washing. ¡No! Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Lo voy a matar. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida. Se me olvidó como que presionarle al de grabar. Y pues no, ni cuenta me había dado, ¿verdad? Así que vamos, vamos a ver a quién mato. Vamos a matar al de acá. Vamos a matar al de acá, pero sin puente así todo random porque después me matan. Y pues no está chido eso, ¿eh? No está chido eso. Al carajo. GG. ¿Todavía tengo los perks? Sí, ¿verdad? Regeneración. Sí, 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 todavía los tengo. Ok. Veneno, veneno. Órale, tomar viento. Eh, armadura, no la necesito. Esto de aquí sí. Así que ya vamos para el medio, ¿no? Yo creo que sería la opción más, más, más adecuada para esta situación, compañero. A ver, espérate, espérate. Creo que no va a ser la mejor. La mejor va a ser matar a este de aquí. ¡No! Y bueno, chicos, ya estamos en la partida que va a ganar cubo. Creo que va a tener una victoria bastante interesante. Estoy gritando demasiado. Estoy gritando demasiado y creo que... Creo que si me ven por la calle y supieran que yo soy el que está gritando, pues a lo mejor y... A lo mejor y... Y me dan una golpiza, ¿verdad? A lo mejor y sí. Ok, eh, de aquí de armadura tengo... Oh, tengo toda la armadura. Genial. Tengo toda la armadura. Mira, mira. Hago, hago el puente. Es que yo creo que... Yo quiero... Yo creo que ustedes lo quieren ver, ¿verdad? ¿Quieren ver al cubo el pro? Aquí está el cubo el pro. Aquí está cubo el pro. Sí. Espérate, espérate. Vamos a matar a este de aquí. Mira, mira. Si me mata. Si me mata. Si me mata. ¿Cuánto dura la regeneración? ¿Cuánto dura? Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás, aquí estás. Oh, no tiene nada de vida. No tiene nada de vida. ¡Oh! ¿Cómo es que se está salvando? ¿Cómo es que se está salvando? Vente, vente, perro. Vente. Tú no te vas a salvar. Yo te voy a perseguir hasta la muerte, compañero. Compañero, tú te vas a morir. Tú te vas a morir y tú también. Órale. A tomar viento, compañeros. A tomar vientico. ¡No! ¡No! ¡Uf! Pensé que me iba a caer. Pensé que me iba a caer. Mira, mira. Tú me estás tocando la moral y te voy a matar. Bueno, a lo mejor y me matas, ¿eh? A lo mejor y me matas. No, no te estoy dejando. ¡No! ¡What the fuck! ¡Sí, sí, sí! No, no. Era demasiado épico para que me hubiera salido, ¿verdad? Era demasiado épico para que me hubiera salido. ¡Hostia, tú! Mira, mira el puente saco que me hice. ¡Hostia, no! No, no, no. Si yo soy el mejor. Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la última partida. Así que, miren. Tú. Tú, 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 tú. Espérate, no veo a nadie. Tú vas a morir. Sí, tú vas a morir. Claro que sí. Claro que sí vas a morir. Así que, compañero. Esto de aquí. No me dan pechera. Pero mira, ¿yo para qué quiero pechera? Por favor, pechera. Para los que no saben jugar, ¿sabes? Yo así sin pechera, con el pecho al aire. ¡Uy! Para qué. Para, pues, para no sudar tanto, ¿sabes? Para tener más transpiración. Exactamente para eso quiero. ¿Para qué quiero una pechera? Pues no. No. No le veo la necesidad. Aunque si me regalaran una. Aquí. Pero no me la dieron, ¿verdad? No me la dieron. Así que, pues, tampoco es que me la quieran dar. A ver. ¿Uno ahí en el medio? Sí. Hay uno arriba en el medio. Si no me equivoco. Y hay otros dos ahí. A ver, a ver. Ahora sí, sin pechera, compañero. Sin pechera. Sin pechero. Oh, aquí hay una pechera. Mira, con esta tengo. Con esta tengo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. ¡Hostia! ¡No! ¡No! Es que todavía también no he configurado lo que viene siendo el line. La sensibilidad. Entonces, como que... ¡Uy! Soy malo. Oh, oh, bueno, bueno. Qué bueno que me tapaste. Qué bueno que me tapaste, compañero. Porque si llegas a subir, me matas bastante. Easy, easy, pisi, easy en mi bici. Y te reviento en mi bicicleta. Sí. Eso. Mira. ¡3.60! ¡Ay! ¡Oh! ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No manches. Tú. Tú como que eres muy malito en esto, ¿verdad? Bueno, me parece, me parece. No sé por qué, pero se me afigura que sí. A ver. Tiene un casco. Tiene una espada. Encantada. Yo creo que lo tengo. Encantada de conocerte. Ah, ok. Creo que este es mejor. Eh, eh, eh. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos, 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 vamos. ¡No! No me pegues por abajo. No. Me agarró en mala posición. Me agarró en mala posición. Entonces, tengo que agarrar. Dime que tengo caña. No, no tengo. ¡Uh! Que viene por atrás. ¡No, no, no! Muy bien, cuando... Se me salió el gallo. Cuando me pueden agarrar así. Tan fácil. Pero yo lo... ¡GG! 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 Pensé que me iba a matar. No, no, no. Pensé que me iba a matar, no. No, creo que no. Yo lo iba a ganar. Sí, claro que sí. Sí. Exactamente. Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por... Oye, ¿es el lagazo de ida gratis? Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!